Sin fronteras con Reina Luna. Este es un ejemplo de cómo los oficiales de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas hacen lo que no deben. ¿Me transportan? ¿Mi familia? Ah, te quedan como envía a qué. ¿Por qué personal del gobierno de Tamaulipas cuestiona a los paisanos? Sus vehículos tienen placas tejanas y el engomado del permiso del gobierno federal en el parabrisas. ¿Por qué los cuestionan si transitan por carretera federal? Lo que acaba de ver es solo una de las muchas irregularidades que estos oficiales están cometiendo, según nos denuncian. La realidad es que tanto a paisanos como a transmigrantes estarían afectando. Todo esto es propiedad de los transmigrantes, pero así lo dejan los oficiales estatales, que a veces acusan, les confiscan mercancía o les quitan del dinero. Estoy viendo que está sacando un billete, le va a dar ahí al, mírelo, y bueno, ya se lo echó ahí a la bolsita. Este paisano se dio a la tarea de documentar al oficial que afectó a otro en la Y en San Fernando, por donde, denuncian, se da la mayor cantidad de las irregularidades. Ellos son del gobierno del estado, son de lo que le comento a mi cuñado, le digo, no tenemos por qué, si el federal te dejó pasar, ¿por qué te va a molestar? Exacto. ¿Cuánto te quitó? 500 pesos. 500 pesos. Mientras el gobierno federal ha dado instrucciones para que los paisanos no seamos molestados, y digo seamos porque a mí también me han parado sin tener ningún motivo, pues tengo mi permiso federal para transitar en México, los empleados del gobierno estatal siguen haciendo de las suyas. Si usted es víctima, el presidente de México ha abierto una página en Twitter, se llama Denuncia Anónima, Reina Luna, sin fronteras. Buscamos al mexicano Octavio Pozos Inda, desaparecido en el puerto de Veracruz en junio de 2018, si sabe de él, informe a Sin Fronteras. Está usted bien informado, buenos días Texas, buenos días Tamaulipas. ¡Gracias!